Bueno, empezamos con la segunda parte del video. En esa segunda parte voy a hacer el chile. Es como curtido, bueno no es curtido, es como en escabeche creo yo, pero a mi me encantó esta receta y por eso es que les quiero enseñar esta receta. La receta la vi, pero no escribieron el nombre, entonces si ustedes me ayudan en un comentario como le podemos llamar a este chile, pues cuando ustedes dejen su comentario, el que más tenga like este comentario pues yo le voy a cambiar de nombre o le voy a cambiar de título, digamos de la receta esta que estoy preparando. Bueno, el que tenga más like, digamos, que le escribe un nombre, escríbale esto, póngale este nombre o algo así, entonces yo le voy a dar, yo le voy a poner de título el nombre a ver quién, por el más gotado. Esto lo voy a hacer en cuadritos, pero igual no, no sé si se menea el teléfono, pero es la mesa que está meneando, se menea el teléfono, así voy a hacer aproximadamente, creo que voy a hacer tres tomates. Esto lo pueden preparar, le pueden agregar a sus tacos, pero ahí México, ay, a mí me encantan los tacos, es mi comida favorita, los tacos, me gustan bastante, igual a mi hermano Tino le gustan los tacos, los tacos y las enchiladitas. Miren, el bebé está despierto, pero de mi lado no está llorando, por eso no, yo creo que ya tiempito que no sale abrancito, pero ahí está acostado, ni lo toco porque si no va a estar llorando. Miren, así voy a preparar los demás tomates, yo creo que ya solo uno, uno me queda, creo yo, uno de la mitad, así voy a hacer los demás y los voy a agregar acá. Cuando ya tenga picado eso y voy a partir los limones, les voy a enseñar. Bueno, espero que no se molesten, verdad, hay tanta pausa, pero ya les dije por qué. Acá tengo mi recipiente ya lavadito y ya partí los limones, tengo uno, dos, uno, dos, tres, cuatro limones. Les cuento que es del palito aquel que les enseñé que tengo acá frente a la casa. Y voy a exprimir los limones y acá los voy a agregar porque no quiero que se me vaya alguna semilla, no quiero que se me vaya alguna semilla ahí. Miren mi otro de tocar. Si alguien desea comprarme, pues yo tengo bastante ahorita, pues bastante topper. Envío todo aquí a Guatemala, verdad. Si lo envío por Litewa, 35 quetzales con ellos, tengo guías, pero con carro express no tengo, ni con guátex. Con guátex es difícil porque no sé cuánto hay que pagar, verdad. O sea, hay que mandar bastantes, bastantes encargos. Y así como que bien pesados o algo así para pagar. Pero no llego, a guátex no llego. Pero sí, a veces cuando le mando cosas a mi mamá, o ellas me mandan, este, pago entre 75 quetzales o 55, verdad. Voy a sacar, casi no se le salieron las semillas, les cuento. Solo dos chiquitas les salieron. Todas quedaron allá. Y también, verdad, de que les quería agradecer de lo que ustedes nos han estado apoyando bastante. Muchas gracias. Y si aún no se han animado a suscribir, pues yo los invito a que se suscriban y puedan compartir el canal de YouTube de recetas chapinas, recetas chapinas y más tía Berta e hijas, verdad. Que puedan compartir en todas sus, todas sus redes, verdad. Bueno, acá voy a agregar el juguito de limón. Y miren cómo quedó. Miren cómo quedó. El tomate, tomate, cebolla, lo que vieron. Si aún no saben que, cómo fue que lo hice, vayan al primer video, al anterior de este. Ahí va a estar. Regresen al video anterior. No les puedo decir el nombre porque todavía no sé todavía qué título, verdad. Bueno, le voy a agregar un poquito de vinagre. Compré esta botellita porque como no tenía y tenía que ir al ser para esto. Y yo creo que es bastante picadito, pero no tiene mucho chile. Pero tal vez vaya mañana al mercado y... Así que al gusto de cada quien, a mí no me gusta salado, verdad. Pero como es limón, sí se necesita algo de sal. Este, yo creo que le voy a agregar más chile, va a ver. Porque les cuento que ya me estaba como que haciendo mal un poquito el chile. Aquí donde me ven ya tomé una mitra de café, pero me arde en el estómago. No es que tenga hambre. Como que la gastritis, yo como tomo café y el chile me está afectando un poquito. Algunas de mis amistades me dicen, nunca falta el chile con usted. Y me dicen, porque o mantengo en la refri con salsa. Una salsa de chile chintepe o con chile jalapeño que le decimos acá. O también este, ¿eh? Este es de diseño, creo yo. Ajá, es de diseño este habanero. Me encanta, pero casi no, ya no le agrego mis comidas. Porque me está afectando. Y este porque realmente... Ay, ya se me... Como dice mi hermana linda, ya se me hizo agua en la boca. Yo le voy a agregar dos limones, me permiten. Voy a traer aquí dos limones, acá tenemos. Los voy a extendir acá. Como decimos, acá en el buen chapín, sacando fibra o sacando chispan. Acá vino Pablo. ¿Cómo se dice? Hola. Buenas noches. Diga buenas noches. Buenas noches. Una receta de chile. Bueno, le voy a agregar otros dos limones. Otros dos limones. Y acá está el chile que les dije. Y miren cómo quedó. Se ve rico, ¿va? Se ve rico, pero es chile, mi amor. Huele rico. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se ve? ¿Bonito o feo? Decí la verdad. Bonito. Bonito. Ya ven que los niños no mienten. Bueno, pues, esta fue la receta que preparé. Y eso lo pueden tener por varios días en la refri. Varios, varios días. Miren. Lo pueden tener por varios días. Voy a ver. Es que tengo miedo que se caiga el juguito. Miren. Este. Lo pueden tener por varios días. ¿Por qué? Porque tiene vinagre y tiene limón. Y yo le voy a poner un título a este, a este mi chile. Yo creo que le voy a poner chile, chile curtido. Pero si ustedes le dan un, me, me, me comentan ahí. Me comentan ahí y pues yo le cambio el título. Pero el que tenga más likes. El que tenga más likes. ¿Verdad que sí, nene? Sí. Este, voy a dejarle el título. Le vamos a cambiar, le voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Espero sus respuestas en cada comentario. A ver qué dicen ustedes. Así, ¿no? Bueno, se cuida. Y en un próximo video, a ver qué día vuelvo a grabar. Tengo curiosidad de grabar otra cosita. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Despedítenme, amor. Adiós. Adiós, pues.